El objetivo fundamental fue impartir indicaciones a los participantes, teniendo en cuenta los principales lineamientos que se establecen para esta actividad por el presidente del Consejo de Defensa Nacional. Atendiendo a las particularidades de la provincia, se orientaron los procedimientos más convenientes para la preparación y realización de los ejercicios previstos con las zonas de defensa. En el encuentro se realizó la preparación combativa, clases metodológicas y ejercicios militares bajo el concepto de guerra de todo el pueblo. De esta manera, la jornada contribuyó a preparar a la plana mayor de los consejos de defensa de zona para el mejor funcionamiento de los grupos y subgrupos de trabajo de las brigadas de producción y defensa y de la población. La realización del Día Territorial de la Defensa contó con la presencia de Marídez Fernández López y Alexandre Corona Quintero, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente. Alien Armas Enríquez, Notisur.